Nos seduce una nueva aventura. La misión es conquistar los extremos geográficos de República Dominicana, apostando a lo desconocido, nutrir nuestro espíritu con la belleza que nos rodea en cada destino, utilizar todos los sentidos para apreciar y valorar el paisaje que te envuelve, aprender a disfrutar lo que la naturaleza nos regala, viajar por el simple hecho de conocer lo que nos enorgullece. Por si no se habían dado cuenta, la gente de Nelly Rentacar nos cambiaron el vehículo. Es un recorrido diferente, vamos por la ciudad y quieren candemos en Gispeta. Este es el séptimo día de nuestro recorrido. Ya pasamos desde Santo Domingo por San Pedro de Macorís, por La Romana, por Atomayor, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, Hermana Mirabal, Espaillat y ahora nos dirigimos a Puerto Plata por la carretera Moca Cabarete. Tocamos el punto más al este, ahora vamos a conocer el punto más al norte. Para guiarnos por Puerto Plata, vamos a utilizar el Orgullo de Mi Tierra App, que ya está disponible para esta zona. Lo primero que vamos a hacer es buscar Playa Encuentro, porque ahí está Pauana Surf School, donde nosotros vamos a dar una surfeadita cómoda. Yo no sé, pero voy a aprender. La aplicación de Orgullo de Mi Tierra es totalmente gratuita. Está para iOS y para Android. Además de eso, funciona online y está linkeada a todas tus redes sociales. Se puede hacer la búsqueda por denominaciones, por municipios, o una búsqueda general. Aquí yo voy a escribir Playa Encuentro. Y en Playa Encuentro tengo una hermosa imagen de una persona surfeando, que es lo que yo voy a hacer. Y tengo el mapa. Y el mapa me dice que estamos muy cerca. ¡Ah! A la vuelta de la esquina. Vamos para allá. Playa Encuentro, hacia donde nos dirigimos, es una de las playas de surf más famosas del mundo. Está ubicada en Cabarete, como ya le dije, una localidad de Puerto Plata muy conocida por su turismo deportivo y su deportes acuáticos. Es la sede de muchas competencias internacionales, como es Master of the Ocean, que es una competencia élite que incluye cuatro disciplinas, surf, windsurf, kitesurf y paddleboard. Es considerada el Ironman de los deportes acuáticos. Yo creo que yo, hoy, voy a ser el próximo Master of the Ocean. Tú verás. Paohana Surf School. Buen día. Bienvenido, Paohana. Me dijeron que aquí son los verdugos del surf y ustedes me van a parar en una tabla hoy. Llegaste a donde te vamos a poner en el buen camino. No parame, pero en el buen camino, porque ya el otro depende de mí. Ya depende de ti. Después de una buena teoría y una buena explicación que te va a nuestro instructor, te va a poner en el hilo del asunto. Seguro, 100%. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en Paohana enseñando gente a surf? La escuela existe aproximadamente desde ocho años. Cada año hacemos también campamentos, organizamos varios diferentes eventos, organizamos también competencias de surf. O sea que aquí pueden venir desde niños pequeños hasta señoras de qué edad. Hasta abuelita. ¿La abuelita? ¿Ya han venido a abuelita a surfiar? Aquí nosotros la ponemos a surfiar, los abuelitos también. Si la abuelita surfiaron, yo voy a surfiar hoy, porque esto no puede ser. Tú siempre estás de negativo. Bueno, pasamos entonces a... Vamos arriba. Ready. Ahora sí. Recibimos a Gary Landa Riego. Ahora parece un surfita. Que ha llegado al lugar perfecto para aprender a surfiar. Se puede sentar allá. Ok. Y usted va a observarme cada paso, cada movimiento que yo dé para que pueda tener una buena enseñanza. Y sube a la tabla. Ok. Tiene que tener una buena posición, no muy atrás, no muy adelante. Mire mi pie, mire mi cuerpo en la parte del centro de la tabla. Ok. Empezamos a remar. Hay que tratar de poner siempre la tabla derecha a la espuma, de frente a la espuma. Ok. Y no para el remo hasta que la espuma no te golpee. Cuando la espuma te golpea, tú solamente vas a levantar el cuerpo de esta forma. Y desde que pasa, vuelve y baja. Sigue remando. Cuando tenemos la ola ya, que la tabla va a una velocidad, mira mis manos, mira mi pie y mira mi cuerpo. Arriba. Doblamos la rodilla. Ahora usted va a hacer lo mismo que yo hice. Bueno, vamos a la tabla. Ok. La posición. En el medio. Buena posición. Levante la cara un poco hacia arriba y comienza a remar. La ola te empujó, tomaste la ola y arriba. Perfectamente bien. Excelente. Muy bien, Gary. El andariego está en acción. Yo quiero que te concentres porque se ve fácil, pero no es fácil, pero tampoco es imposible. Hoy es un día perfecto para principiantes porque la ola no es tan grande. Te voy a pasar poca vergüenza. No. El pie lo está dejando muy a la orilla Suave y levantando la cara de una vez y el cuerpo Tenemos que hacer una buena Ahí vamos Hola, muchísimas gracias Siempre, de verdad Oye, es casi un solfer Ahora vamos por Tim Hall, a Tubagua A ver quién lo tiene allá Nos dirigimos a Tubagua Un pueblo en la cima de la montaña sobre Puerto Plata De ahí vamos a hacer un recorrido hasta el Salto de los Militares Que es un balneario en la falda de la cordillera septentrional Pero antes de eso Vamos a conocer un destino muy impresionante Ahora vamos a hacer la búsqueda de una forma diferente En vez de buscarla en la búsqueda general Vamos a entrar a los destinos En destinos buscamos Puerto Plata Y de Puerto Plata buscamos Villa Montellano Donde está ubicado Tubagua Y en subcategorías Vamos a encontrar el hospedaje Donde está Tubagua Plantation y Colores La información nos dice Es el lugar para descansar cerca de Villa Montellano Acomoda hasta 36 personas Tiene el teléfono Y según el mapa ¿Está de camino? Vamos Tubagua Plantation y Colores Es un hotel al filo de la montaña Desde donde se observa Todo Puerto Plata Y toda la costa atlántica Es una especie de aldea Ecológica Chulísima Vengan a verla Mucha cosa Que si se vea Ecológica cessor Allí y anediar Vene Servicio Buscó si llegamos llegamos tarde pero digamos seguro ya que nosotros en andariego siempre tenemos una cosa como con el horario pero si entra la batería se descarga pasa que era solar y cuando me acoté anoche se descargó no dio tiempo a cargar en la mañana ya estaba fuera de hora aquí está chulo a 24 horas aquí lo que hace un fresco bueno desde que yo llegué yo dije ahí qué fresco está haciendo aquí arriba llegaron bien sí nítido van a comer claro lo primero yo vine con hambre bueno la comida está lista ok y vamos a servir ahora y luego hasta los charcos tanto los militares yo se lo dije que yo quiero ir para allá bueno eso es lindísimo lo bonito de eso es que no hay nadie que no sea nosotros y un par de gente de la zona pero no está repleto de turista claro es una experiencia auténtica yo le dije yo le dije a la gente vamos a uno de los altos más bellos que ustedes han visto jamás 100% virgen 100% natural y se van a sorprender con el color del agua pero yo tengo hambre vamos con melante bueno déjame presentarte a juan y a de la niña de aquí él te va a llevar los voy a llevar a los chacos y él explica del camino todas las frutas y las mata y de juan y usted va a ser el guía de nosotros desde hoy el guía de nosotros y el guía de ustedes también gracias por venir siempre a sus órdenes usted sabe que andariego es suyo usted sabe que mi bagua es tu bagua vamos a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aguanten ahí para que lo vean. Gracias. Gente, llegamos al primero de los saltos de los militares. Miren el color. Un azul precioso. Los tres son iguales. Yo me voy a bañar en este que es el primero. Y después voy a subir al segundo. Y voy a subir al tercero. Donde se fue a la otra parte del grupo. Así que por favor, si ustedes quieren, acompáñenme. Soy el verdadero nadador. Eduardo Canela, cuídate. Señores, el agua está buenísima, pero no tenemos que ir para tu agua. Es que está siendo tarde y casi casi hay cena. Está caminando por ahí. Vamos a una vuelta por el hotel. La idea de Tubagua es como un conjunto, como una aldea de choza súper preciosa con esta vista impresionante. Son hechas de madera y cana, materiales locales, como vivían los taínos. Cama súper cómoda y de cada habitación tenemos esta hermosura. Tienen el servicio de la comida, servicio del desayuno, de la cena. Un hospedaje muy peculiar. Súper chulo, súper natural. Ah, se me olvidó enseñarte algo. Lo que me encanta de Tubagua es lo siguiente. En ningún hotel tú vas a encontrar un baño como este. Ay, impresionante. De verdad. Hay que hacer un capítulo de Andariego a esto. Chequea. Un baño. Un baño. Ven, ven, ven. Pasa, pasa. Pero cuando tú... Mira para acá. Jaja. Un paisaje impresionante. O sea, imagínate esto, mira. Imagínate esto. Mira. Yo me siento que estoy caminando entre muchos bohíos. Esto es una aldea. Obviamente, otro Dominican Treasure. Certificado como algo único en República Dominicana. Un atractivo turístico que todos deben visitar. Cabarete también es muy conocido por su activa vida nocturna. Como ustedes pueden ver, todo el frente de la playa de Cabarete está repleto de bares y de restaurantes. Bares, restaurantes, bares, restaurantes. En uno de esos nosotros vamos a entrar hoy. A aprender a hacer un trago. Estamos aquí en Cajuna Sports Bar. Y vamos a aprender a preparar la clásica margarita blue de Cajuna. Entonces, explíqueme más o menos, ¿cómo que empieza esto? Yo soy malísimo con los tragos. Esto es facilísimo. Esto tú lo puedes preparar hasta el que se pasa. Ok. Esto es blue curacao, ¿no? Esto es blue curacao. Blue curacao. Un shot de blue curacao. Yo no sé preparar el trago, pero la bebida yo la conozco. Triple C. Triple C. Ok. Un shot también. Ok. Y tequila. Tequila. Eso da la mamacita. Para completar, un poquito de mix. Ok. ¿Y ese mix es de margarita? De margarita. Ok. Déjame menialo para por lo menos sentirme como que estoy haciendo algo. ¿Tú vas a aprender ahora mismo? Claro, porque yo no voy a aprender nunca. Oye, ¿qué es lo que yo voy a aprender? Tienes que agarrarlo bien. Ok. Y agitarlo así. ¿Así? Hacia tu hombro. Ok. Yo lo agarro bien. ¿Con la mamacita? Así. Bien. Agítalo. Hacia tu hombro. Duro. Let's go. Ya. Mientras maté eso, vas desgolando la copa. Así. Es una mastida. Ya. Y aquí tenemos la margarita blue curacao de cajuna. ¿Eso es azúcar? Eso es azúcar. Azúcar. ¡Ven ahí, lo pequeño! Dame a ver. Dame dos. ¿Qué tal? Ahora sí está pegando. Es que me gusta comer el azúcar. Es una vaina buena. ¡Ah! También. Ya lo que tú eres fuerte, men. Tú no es a uno ni que ve tranquilo. Uno no puede hacer nada. O sea, nada. Señores, ya ustedes saben, nosotros vamos a quedar aquí en cajuna hablando, conversando, tomando, aprendiendo para seguir tomando. Y ustedes, hagan lo que ustedes quieran. Nos vimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de Puerto Plata, arquitectónicamente hablando, es muy rica. Tanto por las devastaciones que están detrás de esa historia y también por la influencia extranjera que llegaron a la República Dominicana. Para hablar un chín de eso, vamos a buscar el Parque de San Felipe de Puerto Plata, el parque del centro del pueblo, aquí en el Orgullo de Mi Tierra. Entramos a Destinos, Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata y vamos a buscar el parque central. Aquí está. Estamos muy cerca realmente. Este es el parque central de Puerto Plata. Una ciudad que en la era de la restauración, en 1863, fue devastada por un fuego que destruyó prácticamente todo. En ese entonces se empezó a aplicar el estilo victoriano, que era lo que estaba de moda en el mundo completo. Un estilo que influenció tanto la arquitectura como las demás ramas del arte. Aquí en el área del parque, se fundó la iglesia San Felipe de Apóstoles. Una de las primeras de Puerto Plata, en el 1502, que también fue devastada por el fuego en el 1863, pero fue reconstruida por Rafael Leonidas Trujillo en el 1956. Es la iglesia más grande que tiene Puerto Plata. ¿Tiene hambre? Yo también. Vamos a entrar a dominos.com.do. Ahí vamos a ordenar una pizza. Ya en la página de Dominos, clickeamos en ordena en línea. Ahí seleccionamos si nuestra orden es para recoger o delivery. Le damos para recoger. Ya comienza el proceso de elegir qué pizza nosotros queremos. Una Chicken Bacon Ranch. Esa es la favorita tuya. Yo la voy a pedir. Podemos irnos con nuestra pizza está ahorita en 15 minutos. Vamos a conocer a Doña Maritza Cruz Bonilla, una dominicana que mueve montañas. Doña Maritza. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de conocerla. Yo me imagino que esa es su hija. Sí, esa es mía mayor. Nosotros venimos porque alrededor de la República Dominicana andamos buscando ejemplos de superación. Personas que mueven montañas, como usted. Y sabemos que Maritza Dulce es un ejemplo de persistencia en el trabajo, un ejemplo de logro. Y queremos que usted nos cuente su historia. Comencé un día difícil de mi vida. Estaba parida de un mes de mi hija. Fui a un amigo ahí a solicitarle que me fiera una compra. Y cogí 84 pesos, una comprota. Cuando yo llegué a mi casa me asusté porque yo conseguía 100 pesos dentro de un mes, pero le debía 50 a mi mamá. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en el 86, pero le pedí a Dios que pusiera algo en mi mente que hacer para ganarme la vida. Y vi una olla de dulce de naranja con estillita de canela y agarré la idea. Comencé a vender mi dulce a pie, con una cubeta en la cabeza. Pero un día fui al banco de reserva y yo a ver si podían ayudarme. Y ya me abrió la puerta y me apretaron 45 mil pesos. Así como iba vendiendo, iba pagando. O sea, al principio usted comenzó vendiendo dulce con una cubeta de dulce. Sí, 14 años a la cabeza. ¿14 años? A pie. A pie vendiendo dulce. ¿Y luego qué hizo? Ah, Dios, ya tenía chelito y compré un motor 115. ¿Quién me iba a decir que cuando yo estaba en la salva de Maimón? Que yo iba a tener esa pequeña empresa, que yo iba... Yo no me lo había creído. No, una pequeña empresa, dos edificios. Ah, sí, tengo 33 habitaciones y cuatro apartamenticos y dos casitas. Señora, una dominicana que con su esfuerzo, con su trabajo, día a día vendiendo dulce, 14 años vendiendo dulce, con una cubeta en la cabeza. Hoy en día una empresaria de Puerto Plata, doña Maritza, Maritza Dulce. Gracias a mis amistades, a mis clientes. Gracias a Dios, primeramente. Le agradezco todo eso. Yo no soñaba tener esto que tengo. Ahora estamos en San Felipe de Puerto Plata, el municipio cabecera de una provincia con muchísima historia. Como en Puerto Plata, nuestro guía ha sido El Orgullo de Mi Tierra App, vamos a entrar y buscar el teleférico con atractivo que no nos podemos perder. Primero entramos a la aplicación de El Orgullo de Mi Tierra. En la aplicación buscamos destinos. Vamos a Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata. En San Felipe buscamos las subcategorías, donde nos dan los atractivos. Ahí buscamos de interés. Y en de interés debe estar por aquí, Loma Isabel de Torres, que es el teleférico. Ahí tenemos una imagen y ubicamos en el mapa a ver su locación. Recuerden que la aplicación es totalmente gratis. Está para iOS como para Android. La pueden descargar, en mi caso mío, en Google Play. Aquí pueden ver todos los destinos de Puerto Plata completos. Y se van a ir agregando las próximas provincias según se vaya actualizando la aplicación. Ya llegamos al teleférico. Un ícono de Puerto Plata, un atractivo turístico, un monumento natural y un Dominican Treasure. Aquí nos va a recibir nuestro amigo Andrea, que ya está esperándonos de este lado. ¿Cómo tú estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias. Vamos. A comprar nuestra boleta. Empezando por la boletería, subiendo a la sala de espera. Después podemos montarnos en el teleférico. En el teleférico y disfrutar del parque. Vamos para allá. ¡Vamos! 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 En este restaurante me dicen que hacen el morizoñando más delicioso de La Bolita del Mundo. Y vamos a ver si es verdad. Saludo. Saludo, saludo, bienvenido. Gracias. Yo vengo por referencia porque me dijeron que hacen el morizoñando más delicioso de La Bolita del Mundo. Le dijeron la verdad, llegó al lugar ideal. Paso por aquí. Qué lindo te te sirve. Gracias, gracias. Y se ve así como de la época. Es la idea. Somos un café que tiene un toquecito de museo, recogiendo lo mejor de nuestra historia y también dando un detalle de nuestro presente. Este es el lugar indicado. Ella es Fior y aquí es que hacemos el mejor morizoñando de Puerto Plata. Fior, yo espero que tú me enseñes el morizoñando y que yo no pase vergüenza porque todas las recetas que hemos hecho en esta temporada yo he quedado como medio cojo. Así que yo espero en esta de hoy pegarla. Hoy yo la pego. ¿Qué tú dices? ¿Tú crees que sí? Claro que sí. Tú siempre estás del negativo. Entonces, dime qué morizoñando ustedes hacen porque yo nada más conozco el morizoñando de jugo de naranja con leche. Sí, pero aquí tenemos dos diferentes. Tenemos de chinola y también tenemos de limón. ¿Y cuál te me vas a enseñar primero? Es de chinola. Déjame ver. La leche tiene que estar bien fría. Yo le quiero echar la leche para yo sentirme que estoy haciendo algo. Sí, claro. Le echamos la leche. ¿Pero qué cantidad de leche? Porque yo no sé. Media taza de leche. Como la leche estaba fría, el jugo no se cortó. Tú puedes agitarlo con el mismo salbete en caso de. Y ya el jugo está listo para tomar. Señores. Yo no sé si yo soy campesino, porque tengo que probarle limón ahora. Pero yo nunca había probado el morizoñando de chinola. Delicioso. ¿Has querido probarlo? Está buenísimo el morizoñando. Entonces, ahora enfriamos el jugo como ahorita. Sí, le agregamos el jugo. Lo único que vale es el jugo de limón. Le agregamos hielo. Exactamente. Entonces, agregamos el jugo de limón. Agitamos un poco. Y le agregamos el jugo. Cuando ustedes ven a dar café en Puerto Plata, me dicen una comidita que es deliciosa. Y prueben el morizoñando de limón. Si a ustedes les gusta más la chinola, ya son cosas de ustedes. Pero a mí, a mí, a mí personalmente, me gustó más el de limón. Así que, nosotros continuamos nuestra ruta. Pero me voy a sentar a ver el jugo de limón un ratito. Espérame. Así como el teleférico, hay muchísimas cosas más en Puerto Plata que ustedes no se pueden perder. Seguimos utilizando el app de Orgullo de mi Tierra, que su descarga es totalmente gratuita y que se puede utilizar offline para buscar algún museo que sea interesante. Gregorio Luperón nació aquí en Puerto Plata y se crió en Hamao. O sea, que hemos hecho un recorrido muy parecido a su vida. Fue líder de la Guerra de la Restauración y presidente de la República Dominicana. ¡Oh, llegó el andariego! ¡Qué lo que haces, Abel! ¡Hey, bienvenido! Aquí, esperándote. Este es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad de Puerto Plata, que nadie se puede perder. Eso mismo. Y yo dije, oye, aquí tienes el andariego. Yo dije, yo quiero saber la historia de Gregorio Luperón porque estamos en Puerto Plata y no puede ser que vengamos a Puerto Plata y no aprendamos de Gregorio Luperón. Bueno, te voy a hablar un poquito de la casa. Esta casa es un recuento del estilo de vida del siglo XIX. Ok. Se conserva la estructura original en el diseño y esta casa fue construida para la hija de Luperón. Él se la regala a Luis, a Luisita. O sea, que esta casa pertenecía a Luperón. Exactamente. De hecho, él tenía una casa de comercio aquí en este primer nivel. Y aquí vemos más o menos lo que es el estilo de la vestimenta del siglo, de la época. No, esto es algo fundamental en lo que fue la vida de Luperón. Luperón era una familia, viene de una familia muy humilde que no tenían recursos y la mamá de Luperón junto a sus hermanas preparaban dulces, caramelos y demás y Luperón salía a la calle a venderlos. Oye, y Gregorio Luperón cuando salía a vender los dulces iba a una escuela que queda como a tres esquinas de aquí frente al Parque Luperón que se nombró en su nombre y él, siempre que el profesor preguntaba desde afuera cuando él estaba vendiendo sus dulces a los muchachitos y eso, él era quien contestaba a las preguntas. ¿Qué día fue la independencia nacional? 27 de febrero. Y el profesor dice ¿pero quién es este? Entonces, introducen a Luperón en esos raticos y lo meten a la escuela. Y es cierto que esa fue la primera escuela de la República Dominicana. Sí, fue una de las primeras escuelas. De hecho, Luperón luego trae el primer instituto para mujeres aquí en la República Dominicana con Hostos. Esta área aquí representamos lo que es la figura de Luperón la figura heroica de Luperón en batalla. Aquí en esta sala que representamos lo que fue la guerra restauradora vemos los elementos más utilizados y el elemento más importante es la bandera porque en cada sitio que iban, ganaban se representaba nuestro país la República Dominicana. Esto es un sistema interactivo tú te colocas el audífono tocas la pantalla y el general Santana te va a decir lo que fue su participación en la guerra restauradora. Luperón desde un niño sin recursos de escasos recursos llega a embajador plenipotenciario ante las naciones europeas Alemania Francia Italia sobre todo Francia él hizo amistad con Víctor Hugo el maestro de las letras de hecho su hija Luisita tocaba piano con la hija de Víctor Hugo fue invitado al palacio de Buckingham por la reina Victoria y hizo una labor sin precedentes dentro de lo que fue las relaciones diplomáticas Luperón saldó todas las deudas que había aquí en el país de hecho Puerto Plata porque el gobierno desde aquí fue una de sus de las pocas cosas que exigió fue que si él iba a ocupar la presidencia tenía que hacerlo desde Puerto Plata. Nosotros continuamos nuestro recorrido muchísimas gracias de verdad de corazón Andariego esta es tu casa esta es mi casa y de Luperón tuyo y de Luperón aquí ando yo caminando por Puerto Plata cayéndole atrás a nuestro famoso equipo de Andariego que como siempre comen primero que yo así que no se sorprendan cuando lo vean efectivamente sentados mi gente estamos en esquina de Puerto Plata y vamos a disfrutar de una comida deliciosa que tenemos hambre canatica de chori y queso está buenísimo yo nunca había probado algo así esto es como una canatica de plátano con queso mozarella una salsa de tomate muy rica y chorizo oye este sitio está muy bonito tú que me dijiste que tú comiste aquí yo estoy sorprendido me ha encantado de verdad y esa entradita es todo deliciosa hermano hermano yo me voy a poner de fresco ¿qué es eso? un sancocho un sancochito ay mi madre miren ese platico somos un intrometido ¿no? vamos a ir caminando miren el manjar que nos han preparado aquí en esquina don Max nos está tratando como reyes vamos a comer y ahorita seguimos nuestros recorridos aquí en Puerto Plata hay una fortaleza muy famosa que ustedes tienen que conocer para saber dónde está usamos el app de Orgullo de mi Tierra y recuerden que utilizando el app pueden compartir los lugares que ustedes visitan aquí en Puerto Plata vamos a buscarlo esta vez por subcategoría entramos luego a De Interés y en De Interés tenemos la fortaleza de San Felipe ustedes verán cuánta historia hoy es un paisaje precioso vamos desde el siglo XVI el puerto de Puerto Plata se encuentra en el mismo lugar al final del malecón en el 1560 se construyó la fortaleza de San Felipe en nombre al rey Felipe II en la entrada de la misma boca del puerto de Puerto Plata con esto los españoles protegían todos los barcos de los piratas franceses y los piratas ingleses Gregorio Luperón quien tiene una estatua hace un hombre aquí lo reparó la primera vez la segunda reparación se hizo en el 1916 por Joaquín Balaguer y ahora de nuevo se está volviéndose una remoción de todo el área alrededor de la fortaleza la fortaleza de San Felipe es parte importante si no la más importante del patrimonio español del siglo XVI rodeada de todo un parque grama lugares por donde caminar un área de esparcimiento bellísima al fondo bañada por el océano atlántico un anfiteatro es parte súper importante de la cultura y de la historia de Puerto Plata es algo que ustedes tienen que descubrir junto con lo que vamos a ver ahora porque seguimos nuestra ruta en Andariego acabamos de llegar a la Isabela el lado opuesto de la provincia de Puerto Plata venimos Cabarete San Felipe Puerto Plata cruzamos Luperón y llegamos aquí dentro de la misma provincia la parte más histórica más histórica como su nombre lo dice Isabela la histórica porque aquí estuvo el primer asentamiento español luego del fuerte de la navidad cuando fue destruido vinieron aquí o sea que está en la ruina de la primera casa de Colón y de la primera iglesia de América y luego vamos a cumplir nuestra meta de llegar al punto más al norte de la República Dominicana hicimos el punto más al este en Punta Cana y ahora el punto más al norte que es Cabo Isabela de algún lado me dirigo a algún lado que se convierta en parte de mí señores bienvenidos a las ruinas de la Isabela aquí fue que se fundó la primera ciudad del Nuevo Mundo este que está aquí es Diori y va a ser nuestro guía nos va a mostrar las ruinas y el museo aquí les voy a dar el detalle de lo que fue la primera ciudad del Nuevo Mundo qué pasó por qué Colón se fue de aquí porque vivió nada más tres años mira Cristóbal Colón cuando vino aquí en el segundo viaje porque primero cuando vino en el primer viaje hicieron el fuerte de la Navidad se construyó con los restos de la Santa María que se encalló el fuerte de la Navidad que fue en el Cacicago de Marién donde el cacique era Huacanagarí que es la parte hoy de Haití que la palabra Haití es un nombre de la isla porque ahí no significa tierra alta tierra montañosa entonces Colón encuentra el fuerte de la Navidad destruido y dice no voy a construir en un lugar sobre un cementerio y navega 90 millas que viene aquí y ubica la desembocadura de ríos Baja Bonico para suplicer de agua dulce que se llama Baja Bonico pero el verdadero nombre hay que río que baja bonito ubicó un buen sitio que podía proteger la ciudad hicieron la casa según la obra que le hicieron de madera de pajas como pequeñas chozas como pequeño bohío y se hizo de piedra tejas ladrillo cale arena la primera iglesia la casa de Colón el almacén las torres y la muralla y el polvorín que fue la primera casa de Colón las primeras y la única en América los españoles pudieron adaptarse en esta zona y vivieron tres años vino en 1493 y en 1496 dejó la ciudad abandonada y se fue y fundó la novia de la don de Santo Domingo cuando Trujillo para los 450 años de América crey 12 de octubre de 1942 ordenó que se limpiaran la basura o los árboles y un alcalde no comprendió en vez de limpiar cogió un aparato pesado y pasó por arriba de la iglesia la casa el almacén todo lo que era de piedra que todavía estaba entero en ese tiempo lo derrumbó y lo tiró a la madre según dicen que Trujillo lo mató porque le hizo pasar una vergüenza en ese tiempo con España entonces Diori esta es la columna quiere decir que esto era un edificio grandísimo si tenía 18 columnas y alto porque la columna se ve gigante y como ellos protegían esta parte como ellos protegían el almacén por eso para proteger todo el almacén y la ciudad decidieron hacerle a toda la parte de las orillas una pequeña muralla y le hizo torres tenía como 8 torres toda la orilla esas son las piedras o el cuadrante de lo que fue la primera iglesia primera vez en América primera vez en América se realizó la primera misa y 6 de enero de 1494 hecha por el padre Boillo y el padre Boillo esta era la casa de Colón yo estaba esperando una casa más grande para ese tiempo eso es un castillo por eso lo hice en el castillo la Isabela esta zona aquí esta es la única casa que vivió Colón más en América y Colón hizo esta casa aquí porque estaba más cerca de Río yo te diría que aquí fue Río Baja Bonico Baja Bonito por Colón y porque los 17 barcos anclaron en esta parte aquí en la parte sur de la casa aquí sí vivió Colón 3 años Colón duró 3 años en la Isabela viviendo en este paraíso viendo hacia la playa viendo hacia su barco y la única en América porque no hubo más casa en América la única casa de Colón vamos para el museo a ver qué hay miren cómo era la casa de Colón esto es una maqueta pero era grande la casa de Colón yo le dije allá que era grande lo que pasa es que se ve porque el mal la ha destruido piezas históricas que se encontraron aquí en las ruinas de la primera ciudad de América la Isabela nosotros continuamos nuestro recorrido porque vamos al punto más al norte de República Dominicana Cabo Isabela entonces tenemos que dar la vuelta llegar a Villa Isabela y caminar como 40 minutos así que nos fuimos mira por dónde vamos con el sol de algún lado me dirigo al algún lado que se convierta en parte de mí toco el suelo con los dedos en el río no hay miedo a dónde este es el punto donde empezamos a caminar para llegar a Cabo Beata nos vamos a encontrar con nuestro amigo Benjamín aquí en Mapalán en este punto vamos a encontrar a Benjamín Benjamín el hombre que conoce todo esto nos va a llevar al cabo en un 2x3 Benjamín dígame hablando de usted ahora mismo diciendo que usted no iba a llevar al cabo de una vez que usted que más conoce esto por aquí ya ya como ya ha ido como está usted bien 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 estamos ready para la caminata claro vamos vamos arriba no perdamos tiempo que yo sé que estamos tarde oiganme vamos lejos pero le va a impresionar no es todos los días que uno puede llegar al punto más al norte de su país el piquito de arriba Cabo Isabel el piquito superior de la isla esa cabecita que ustedes ven en el mapa arribita eso es Cabo Isabela nuestro recorrido es por 25 provincias por los 4 puntos cardinales por el más alto y por el más bajo de República Dominicana y usted nos va a ayudar hoy a cumplir nuestra meta por el más alto y usted nos va a ayudar y usted nos va a ayudar Oye, este es el atarecer más hermoso que tu aventura. Hoy, Benjamín, nos cogió la hora y el recorrido es un poco tedioso, pero esto es una bendición, esto es una bendición, esto es una bendición de Dios. Estamos ahora mismo exactamente en el punto más al norte de República Dominicana, Cabo Isabela, en la playa de Bimbau. Brimbolo. Brimbolo. Señores, el único que conoce esto por aquí viene Benjamín. Llegar aquí es una travesía increíble. Vale la pena. ¿Sabes por qué vale la pena? Porque un sendero precioso, tú conoces una zona árida, seca, tú viajas por un terreno rocoso y llega una preciosa playa donde te puedes bañar. Y encima de eso conoces el punto más al norte de tu país. Visitamos Puerto Plata completo, Puerto Plata desde Cabarete hasta Isabela. O sea, hicimos la provincia completa y mañana nos vamos a ir por el centro, Altamira, todo eso, hasta llegar a San José de la Mata. Andariego está recorriendo el país entero. Disfruta tu atardecer, por favor. Disfruta. Cuando hay dinero a donde te paso. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos. ¡Te está facturando eh! ¡Te está facturando eh! Gente, estamos en esquina y vamos a comer una comida. Estamos llegando al Puerto Plata, manito, ya lo sabes. Ya ve que es lo que es. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a... Playa Encuentro, hacia donde nos dirigimos, es una... Se fue. Desde Tubagua Plantation Village. Vamos a hacer un recorrido, hasta unos saltos preciosos que ustedes no se... ¡Dale! Si me vuelves a dar, te guardan un... ¡Ema! ¡Vamos! ¡Vamos! Que tengo una energía. 35 años. ¡No! ¡Tienes las piernas encogidas! ¡Mírenlo ahí! ¡Ay mamá, oye mamá, esto no es fácil! ¡Ay no se que quiten televisión al favor! ¡Ah! 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 ¡Dime acción! Parece un time convoción a todo. Ok, acción. ¡Gracias por ver!